Doctor, la paciente está lista Oiga, doña Magali, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Bien? Oiga, me alegro, ahora las piernas me hacen favor ¡Uf! ¡Ajojo! Oiga, doña Magali, tú no trabajas en el pabellón del pescado Uy, te noto yo, ve, busca hasta allá, ve Dos paquetacos estos son Uy, ¿cómo? ¿Te vas a mandar la meriendita? No, nada, que la señora aquí tiene que cule ceviche ahí ¿La ves esa vaina, doña Magali? ¿No le da pena? Oiga, Dios mío ¡Uf! Por favor, permítame ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Escuchaste? ¡Eco! ¡Tres por tres! Oiga, doña Bebe, y sabe multiplicada Inteligente Oiga, usted, ¿cómo se le puede hacer la tarea a su hija? ¡Uy, qué vaina bacana! ¡Aló, con Dorian! ¿Quién monta es Dorian? ¿Quién monta para su joven, por maricón? ¡La mala fiscalía! Ahora en un TikTok se vuelve viral Haz una foto, Jonathan, toma una foto ¡Uy, bacana, maricón! ¡Aló! Ok Valentina Bueno, Valentina, déjame ver si te entiendo Ustedes llevan tres meses siendo parejas Ok Y quedaste embarazada porque te sentaste en un baño público Ok Y según los exámenes aquí tienes cuatro meses de embarazo ¿Cierto? ¿Han tenido relaciones los dos? Nada, no, todavía no Ok Bueno, mira, te voy a dar la receta aquí Y para la próxima Me traes al verdadero papá del niño Porque eso ya es un tema delicado y tengo que pasarlo a psicología, ¿oíste? Para la próxima no venga, manito Que venga el verdadero papá, ¿oíste? Bueno, bueno, pero no se pongan a pelear aquí, hombre Oye, están todos locos para pelear y se van a... ¡Todo! ¡Joda! Oye, nena, ¿cómo le va a pelear a sacar el culo de galleta al muchacho, oye? Suéltalo, oye, suéltalo, oye Suéltalo, suéltalo, oye Tanto vaya manceladora ahí, oye, rogera, oye Oye, lo vas a matar Cálmese, doña, cálmese, oiga Oye, ¿qué pasa? Oye, cálmate, cálmate, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, negro, que aquí doña Magaly viene y hay que a traer a la hija para que se la revisemos Para ver si es virgen ¿Pero a cuál hija? A Valentina ¿Ay qué? Ambulancia, ¿qué? Ya, ya, que me pegué, me pegué Oye, doña Magaly, coja seriedad Usted no sabe que Valentina tiene un marido preso allá en la judicial Y ella va todos los domingos y le hace la visita conyugal Vea, Valentina vaciló con Jonathan, imagínese Coja seriedad, doña Magaly Que Valentina tiene dos hijos Ella dijo que era uno sobrino Pero si Valentina es una única Oye, le meten los dedos en la boca Y a Valentina también No, yo no sé si tú le quieres revisar estos modos ¿Te lo reviso, qué? No, no, pero a Valentina Ah, tú me estás hablando de ave, hombre Vaya, revisa el patito, a ver si está bien de patito Oye, yo no le hago la historia clínica Porque ella ya tiene aquí ya la historia clínica Usted sabía que ella tiene ceborrea Y tiene como tres herpes diferentes No sabía Ay, allá en la droguería Que tiene dos meses que no paga las 7 post day que pidió Porque allá se la fiaba el man No, arreglése con el man Eso es allá, eso no es aquí Oye, ya, le metí el patito A doña Magaly No, no, hombre, a Valentina No Yo le hice buen daño a Magaly Oye, doña, oye, doña Doña, suélteme, doña Ay, me baña el guante No vale vos sale esa vaina Está bien, está bien Está bien, qué onda No, 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 me lo parqueo No joda, manda huevo Aparte una cita para mañana Oiga, mira, a ver Seriedad, devuélvanme mi pedacito de guante No joda, escupe Bueno, doña Magaly Ya aquí tengo los resultados de los exámenes Entonces, ya le voy a dar la receta para que compren los medicamentos. Y va a comprar un Listerine, eso de alitro, del azul, del que trae alcohol, oye. Voy a comprar ese libre alcohol, que eso no le funciona. Del que trae bastante alcohol, entre más alcohol tenga mejor. Va a comprar un jabón azul, rey. Y si no hay rey, compra del jirafa, que ese también es bueno. Se despercude bacano y también le ayuda a balancear el pH. Y andado, caso no encuentre ninguno de esos dos, compra el azul tol, el de perro, que eso también es bueno. Y por último, va a comprar una mentica hol, pero de la negra. Y eso es cada ocho horas, oye. O después de cada lavado, ya usted decide ahí dependiendo ya como quiera que le mate esa infección. Usted ya sabe, no puede tener relaciones sexuales durante aproximadamente unos nueve meses, que es lo que dura el tratamiento. Y ahí sí se me sale de las manos, doña Magal. Usted no está para su estrope también. De todos modos, si usted está consumiendo colágeno, tráigame ese colágeno aquí para revisarlo porque de pronto se le pega una infección. Uno nunca sabe, entonces ya sabe. Aquí le voy a dar la firma. Bueno, señorita Valentina, por favor, háblame las firmas. Uy, de señorita no tiene nada. Oye, qué vaina. Esa es una de Valentina. Señora Valentina, búscate ahí la escuela, por favor. Esa escuela, ¿cómo así? Mani, para que cubre el gaio ese, para que se defienda, mani. ¿No estás viendo? Hola, papi, mira, ve. Yo le voy al gaio ese, en 30 barritas. Señora Valentina, déjame una pregunta. ¿Usted cuántas veces ha parido? Seis. Este año. Con razón, no se me hace raro, señor Valentina, vamos a... Una pregunta, ¿usted es profesora? Sí, profesora, ¿por qué? ¿Estás viendo el pensón? Cule, poco de materia, ve. Vamos a ver. Respeta, respeta. Me he añadido dos botellas de Tinder y un paquete de algodón. Cierren los ojos, que esto arde. No, nos vamos a ver. Gracias.